Música Hola chicos, buenos días ¿Cómo que me estoy enfermando? Bueno, esta es mi rutina diaria Mi trabajo en Estados Unidos Espero les guste mucho este video, perdón si me veo muy rara Ahorita es que me acabo de despertar Y estoy super super cansada Porque he estado trabajando toda esta semana Y es como, muy cansada, ¿saben? Y pues si me dieron permiso para grabar Y estoy muy feliz, no voy a poder grabar Algunas cosas, no puedo grabar La cara de los clientes Y no puedo grabar las recetas Pero si puedo decir lo que tiene la bebida O así, supuestamente no puedo grabar Cuando estoy trabajando Pero tengo que hacerlo porque si no, ¿cómo voy a enseñarles Cómo es un día en mi trabajo en Estados Unidos? Voy a grabar cuando no es tan ocupado Porque si está muy ocupado No voy a poder grabar porque Me voy a distraer bastante Acompáñenme, espero les guste mucho este video Esto es mi piano, así que vamos a cambiarnos Muy poco saben Y lo mencioné nada más en mi historia Y en Snapchat Que trabajo en este lugar que se llama Jamayus Es como un tipo Starbucks Más o menos es un ejemplo así Y sí, bueno, les voy a enseñar Lo que yo hago en las mañanas Mi friend to start Y sí, bueno, les voy a enseñar Trato en buscar algo para desayunar Pero sí, yo regularmente Siempre trabajo en las mañanas En Jambayus puedes trabajar en varias locaciones No solamente en uno Porque hay gente que necesita a otra gente y así En las mañanas sí es ocupado Pero por la una de la tarde, doce del día No, me compré este termo de Starbucks Sí, yo lo dibujé, pero no es mi dibujo Es de esta artista La pueden seguir en Instagram Y pues ya vamos en camino a mi trabajo Ok, pues ya hemos llegado ¿Por qué? Porque él era el cliente No, no me... No, quiero decir... Bueno, pues ya estoy en mi trabajo y les voy a enseñar un poco como un tour. No hay nadie ahorita, así que voy a enseñarles. Aquí está, o sea, la entrada, obviamente. Supuestamente ahí había menús. Ahí es donde preparamos las bebidas. Aquí, esto se llama estación, es la estación. Tenemos un nuevo smoothie que se llama Sponky Smash. Aquí están las mesas. Aquí están las cajas registradoras. Y ahí está el menú. Esto se llama cold case. Esto se llaman baked goods. Es comida y así. Y aquí tenemos termos y más comida. Y aquí está el baño. Y con esto preparamos los bowls. Aquí es zanahoria. Esto se llama wheatgrass. Que son wheatgrass de shots. Aquí están los blenders, las licuadoras. Todos los jugos que usamos para los licuados. Y aquí están las licuadoras. Sí. Hielo. Este plástico es para los bowls. Crema de maní. Fruta. Y helado. Y ahí están los boosts. Te ayuda para tu día. Hola, Amy. Es mi manager ahí. Esto estaba diciendo. Este es para hacer jugos. Naranjas. Y aquí abajo tenemos... Fresas. Blueberries. Ginger. Aquí abajo. Aquí abajo. Apron. 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 ¿Qué es eso? Oh, oh, sí. Y luego ahí están las leches. Y más jugos. Y ya. Ella es muy limpia. Ella es una persona limpia. Ok. Ahora, mi manager siempre me dice que me ponga mi adelantada porque se me hace movida. Ah, dejé mi adelantada y llevé mi casillero. Sí, tenemos casilleros en el trabajo. Y guay. Aquí pueden ver mi nombre y puse que hablo español. Pero casi nadie me cree que hablo español, así que... ¿Puedes grabar unos waffles? ¿Más waffles? Sí, blanco. Vamos al freeze, al refrigerador. Hay dos refrigeradores. Uno es fresco y el otro es para congelar cosas. Entonces entramos. Aquí están todos los helados. Frutas. Y mi manager me pidió más waffles. Así que vamos a agarrar waffles de aquí. Hace mucho, mucho frío aquí adentro. ¿Cuántos waffles? Yo solo grabé unos. 22, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces miércoles 27 hay que ponerle fecha a la comida para que no se venzan. Nos ponemos en este refrigerador pequeñito. Los waffles son muy, muy populares. Les voy a decir en sí casi todo lo que tenemos. Me refiero a qué cosas hacemos muy seguido. Que no solamente soy cajera, sino que tengo que hacer muchas cosas. Tengo que llenar literal esto que es granola. Tengo que llenar estos que son como los toppings. La parte de arriba de los bowls que son esos aquí. Es como un tipo yogurt con helado. Y pues es bastante bueno, sabe muy, muy rico. Aquí está mi caja. Entonces pongo mi número. Entonces ahí abre. Ahí puede ver mi nombre. Y aquí es muy fácil de usar esto. Entonces ahí ves los smoothies, los jugos, los bowls, la comida. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Y las llenamos de fruta, las ponemos en el congelador, estas, y las ponemos en... ¿Ves? No tenemos ganas. Bien, Jamie. Y aquí tenemos todas las jams. Les voy a explicar algunas cosas. Por ejemplo, el wheatgrass lo cortamos hasta aquí abajo y lo ponemos aquí. Y tenemos este que es para hacer, triturar la zanahoria o jengibre. Aquí está. Ok, ahorita voy a hacer fresas y así. Ok, pues agarras fresas y es muy importante ponerte guantes. Cada vez que haces algún bowl, haces algún jugo o algún shot, tienes que usar guantes. Lo que no me gusta de trabajar en Jamba Juice es que se usa mucho el plástico. Ok, pues ya estoy en mi break. Al comprarme un café caliente huevo, mi garganta me está matando. Bueno chicos, ya me queda una hora de trabajo. Obviamente no grabé todo lo que hacía porque no tenía tiempo y no podía grabar cuando estaba muy ocupada. Así que lo siento. Pero antes de irme tengo que hacer stock, llenar todas las cosas antes de que el otro turno llegue. Porque hay day shift y night shift. Hay que poner un poco más de vasos. Estamos bien de hielo. De fruta también estamos bien. Del lado igual estamos bien. De esto... Estamos bien igual. De leche estamos más o menos. Estaría bien si llenáramos un poco. Hay jugos suficientes. Estos jugos se hacen aquí y los ponemos aquí. Tenemos fresas suficientes. También tenemos mora azul suficiente. Tenemos jengibre igual. Naranjas y limones. Más jengibre. Falta un poco de naranjas. Pero tenemos otras naranjas ahí. Aquí todo está bien. Aquí son papeles y aquí guardamos la comida. Entonces agarras un papel, pones la comida, lo agarras con las pinzas y lo pones adentro de aquí. Y puedes elegir los baked goods. Toda la comida aquí. Todo depende. Así. Aquí es para lavarse las manos. Y claro que eso es todo. No está tan difícil. Aquí también tenemos para agarrar las bebidas. Voy a contar el dinero de la caja. No creo que pueda agarrar el dinero. Pero pues voy a hacerles como la demostración de cómo lo hago. Tenemos como una maquinita donde cuenta todo el dinero. Espero. Las monedas son... Bueno, ya que conté todo el dinero y pues no les voy a decir cuánto fue. Pero tengo que poner aquí dinero. Pongo las monedas igual aquí. Pongo el papel. Y se lo doy a mi manager. Y ya me voy a mi casa. Así que chicos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar, ponerle los boletos y ponerme like. Si tienen alguna duda de mi trabajo o así, pregúntenme en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video. La verdad no sé qué tan bien me salió. Porque estuvo un poco difícil grabar. Porque no se acostumbraba como a grabar y trabajar a la misma vez. Porque me distraí mucho. Y no sabía qué ángulo poner en la cámara. Así que perdón si se vio un poco mal. Pero gracias por ver el video. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Dale manita arriba, comentar. Y les mando muchos besos. Y los veo hasta la próxima. Bye. See ya tomorrow.